Y hablando de almuerzo, mire usted, San Pedro Mazahuat se vistió de fiesta para celebrar el Festival del Oroco. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió? Se lo contamos a continuación. Al son de la banda y de las cachiporristas, de hoy inicia el Festival del Oroco en San Pedro Mazahuat. Y es que el Oro Verde se ha convertido en el principal protagonista de este festival, que tiene como propósito dar a conocer todas las bondades de este producto, muy característico en la gastronomía salvadoreña. Somos un pueblo económico de la zona sur poniente de San Pedro Mazahuat. Estamos realizando con los productos derivados del Oroco, salsas, encurtidos y chile con Oroco. Son nuestros productos base ahorita, pues tenemos acá lo que es el festival. Nos queremos dar a conocer con este festival a nivel nacional y por qué no en el extranjero. Queremos llevar a que el Oroco no se come solo en pupusas. Aquí hay productos al escoger, desde pastas hasta salsas, todas hechas a base del ingrediente estrella, el Oroco. Podemos empezar con lo que es la salsa del Oroco picante. Esta está a base del Oroco. Bueno, aquí prácticamente la feria es del Oroco en sí, entonces estamos lo que es innovando el producto. Tenemos también lo que es el marinador, que se puede utilizar para cualquier diferente tipo de carne. Tenemos también lo que es salsa de Oroco para tacos. Está a base de lo que es Oroco, tomatillo verde y lo que es picante. Y por supuesto, en este festival, resaltaron las deliciosas pupusas. Pueden faltar las pupusas de queso con Loroco. Se las ofrecemos calientitas, ricas y bien llenitas de Loroco, que es el oro verde que le llamamos del Cantón de la Xotal. En el evento también se disfrutó de una fusión de sabores y cultura, creando la arepa perfecta. Mi esposa es saboreña y yo soy venezolano. Quise compartir cultura. Vienen rellenas de pollo, de queso, queso con jamón. Vienen con carne mechada. También tenemos la reina pepiada, que es con aguacate. El ingrediente estrella del Oroco, de la fe de Loroco. Incluso, algunos capitalinos decidieron visitar el municipio y disfrutar de este festival. Hemos venido de visita a aprovechar estas bonitas ferias. ¿Y qué le ha parecido? Muy interesante. Estoy viendo aquí que hay salsa de con Loroco. Hay bastantes tipos de salsa y es interesante probar un sabor diferente. Camarógrafo Daniel Acevedo, Fabiola Hernández, Noticias, Cuatro Occión.